Hola, ¿cómo están? Gracias por permitirnos entrar a sus hogares. Mi nombre es Fernando Rodríguez y es para mí muy grato tener esta oportunidad. Doy gracias a los pastores Yuri y Alberto que nos dan la oportunidad de compartir la palabra junto con nuestros niños. Qué buena idea que tuvieron los pastores. Damos gracias a Dios. Les quiero presentar a mi hijo que hoy nos va a dirigir en este momento. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Citas con Dios Guit. Mi nombre es Derek y acá está mi papá apoyándome. El tema sobre el que quiero tratar hoy es sobre la obediencia, pero primero vamos a orar. Papá, por favor, dirígimos en la oración. Padre, gracias. Gracias por este privilegio que me das de ver a mi hijo hablar contigo. Gracias Señor. Te pido, guarda a los niños, a los jóvenes de nuestra congregación. Pon cerco, barrera, vallado, protector alrededor de cada uno de nuestros niños, de nuestros jóvenes, de sus padres. Danos a nosotros sabiduría como padres para guiarlos en tus caminos. Yo te doy gloria y honra, Señor. Y por favor, abre todo oído y esté atento a lo que trae tu hijo hoy, en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, Juan, por esa oración. Por favor, vayan a Deuteronomio 11, 13 al 14. Y dice Deuteronomio 11, versículos 13 y 14. Si obedeces cuidadosamente mis mandamientos que yo te prescribo hoy, amando a Jehová tu Dios y sirviéndole con todo tu corazón y con toda tu alma, yo daré la lluvia de vuestra tierra a su tiempo, la temprana y la tardía. Recogerás tu grano, tu vino y tu aceite. Bueno, este versículo lo que nos quiere decir es que si obedecemos a Dios y obedecemos todos sus mandamientos y también lo vamos con todo nuestro corazón, que el Señor nos bendecirá. Ahora, por favor, vayan a Efesios 6, 1 al 3. Bueno, dice Efesios 6, 1 al 3. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres porque es justo. Honra a tu padre y a tu madre que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. El apóstol Pablo lo que nos quiere decir en este versículo es que como somos hijos de Dios, debemos respetar a nuestros padres. Ahora, por favor. Ah, Derek preparó una, como que le hiciera una entrevista. Esperemos a ver qué sale. Bueno, mi amor, dime una cosa. ¿Cómo sabes tú que eres obediente? Haciendo las cosas que me dicen con amor. ¿Cómo das testimonio tú de la obediencia? Respetando a todos los que me rodean como amigos o profesores o hermanos. Bueno, una cosa. ¿Tú eres grosero? No, no, señor. Yo respeto a mis amigos, profesores o hermanos como ellos me respetan a mí. Bueno, ahora tú dijiste que me ibas a preguntar unas cosas. Sí, sí, señor. Bueno, pues primero quería, digamos, hacer un entre paréntesis. Bueno, como nosotros somos hijos de Dios, pues somos obedientes. Así que pues Dios nos va a bendecir por medio de nuestros padres o por medio de una persona o por medio de nosotros. Ahora te voy a preguntar algo. ¿Cómo obedeces a Dios? La pregunta para uno como adulto es como bien difícil, porque casi siempre somos desobedientes. Casi siempre todos decimos, se hace el caso, pero casi no sabemos hacer caso. ¿Cómo soy yo obediente a Dios? Dios, yo quiero hacer lo que Él me ordena. Quiero guardar sus mandatos, como dice, acabamos de leer. Ser un buen padre, ser un buen esposo, ser un buen hijo, un buen hermano, un buen administrador de los bienes de Dios, ayudar al que necesita y dar testimonio de Él con lo que hago. Es obediencia, perdón. Ahora, háblame. ¿Cuál es la responsabilidad de ser padre? La responsabilidad de ser padre es toda. Ser padre es un, como dijera yo, es como un encargo que Dios nos hace muy, muy, muy grande, que es criar a sus hijos. Entonces, la responsabilidad de ser padre es estar con él, con su hijo, estar con el hijo, guiarlo por los caminos, mostrarle la realidad de la vida, enseñarles qué es bueno, qué es malo. De todas maneras, para ser un buen padre y tener un, hay que guiarse por este libro, porque este libro dice en Josué 1.8, Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, entonces te irá bien. Entonces, si como padres lo podemos hacer, nos equivocamos mucho, pero yo trato de ser un buen padre. Y lo he hecho. Por favor, papá, ayúdame terminando esta prédica con una oración. Yo te pido, por favor, ora tú primero. Señor, gracias por permitirnos estar acá. Señor, gracias por que cada vez nos permite descubrir tu palabra. Señor, por favor, que salgan las personas que están en las clínicas. Dios, por favor, bendito por todas las familias que nos están viendo. Amén. Que tú seas estabilizándolas, Señor. Que tú seas ese protector, Señor. Cúrenos en el hueco de tu mano, Dios. Gracias por todo lo que nos da. Gracias por lo que te he hecho, Señor. Gracias por que aún así nunca falta la comida en nuestra mesa, Señor. Muchas gracias por todo. Amén. Y amén. Gracias, Señor. Porque en medio de estas palabras, inocentes que ha dicho Derek, han cerrado todo. Bendigo, Señor, el alimento que nos das. Por favor, Señor, guarda a los niños. Bendícelos, tenemos en el hueco de tu mano. Padre, yo te doy gloria y honra al avance de la oración. Te suplico en esta hora, Señor. Rama de tu espíritu y de tu gracia en cada uno de los niños de nuestra nación. Guárdalos en el hueco de tu mano y te damos gracias porque tú estás en medio de tu pueblo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, muchas gracias por ver este video. Espero que les haya servido en ayuda a mí. A mi papá siempre nos ha servido, digamos, predicar o enseñarles algo a ustedes. Y muchas gracias por ver este video. Chao. Bueno, que estén bien. Gracias.